Harto de ser rechazado por las editoriales, John Kennedy Toll se suicidó con solo 32 años. Se ganaba la vida como profesor, pero el sentido de la vida solo se la veía a escribir. Y empezó a intentar publicar su obra y a nadie le interesaba, fue rechazado por un montón de editoriales y nunca vio una obra suya publicada con sus propios ojos. Una vez que superó el suicidio de su hijo, fue la madre de John la que continuó existiendo para que publicase su obra. Tomó la única copia de Forios donde Toll había escrito, La conjura de los necios, lo metió en una caja y llegó a enviarla hasta 8 editoriales una a una, porque solo había una copia. Y en 1980 logró que LSU Press, la editorial, sacara una tirada de 3.000 ejemplares. La conjura de los necios fue premio Pulitzer póstumo en 1981.